Es muy interesante estos seminarios. ¿Y por qué digo esto? Porque esta gente que se dedica al emprendedurismo, que son emprendedores hace muchos años y que además educan para esto, nos brindan herramientas de las cuales para nosotros nos dan la posibilidad de tomarlas dependiendo del estadio en el que se encuentra nuestro emprendimiento. No es lo mismo un emprendedor que está con una idea de emprendimiento como el que ya tiene un emprendimiento en marcha, en una iniciación, como aquel que sí está desarrollado y ya de repente puede tener dependientes a su cargo. Todos son distintas etapas, todos tienen sus dificultades, en nuestro país no es fácil emprender y cada etapa de la cual nosotros vamos cumpliendo siempre hay un miedo posterior. Y en esos miedos posteriores son los que nosotros tratamos de ayudar. ¿Por qué? Porque el miedo a veces paraliza. Entonces pretendo decir con esto que si me paralizo ante la primera dificultad, no avanzo o no doy un paso más importante para seguir creciendo. Cuando uno cuenta con un consejo de alguien con más experiencia que uno, con alguien que sabe que ha estado en el rubro durante muchos años, por eso tenemos en nuestra bolsa de ayudantes, como decimos, 250 mentores voluntarios y honorarios que nos dan una hora por mes para trabajar con cualquier emprendedor del país que sembrando les haga la conexión para tener esa reunión, pueden dilucidar entre dos o tres ideas aplicables en el momento exacto en el que se encuentra el emprendimiento. Y de ahí aplicarlas y poder seguir así creciendo. Vamos por la segunda vuelta por el país. Florida ya es la segunda vez que estamos, por suerte, gracias a Dios, que estamos muy contentos de estar en este gran departamento. Y nos queda ya para culminar con la segunda vuelta por todo el país, cuatro departamentos más por este año, para después del año que viene seguir retomando tarea en ese sentido. Y bueno, con la cantidad también de alianzas que hemos generado. Ustedes saben que estamos en un grupo disco con góndolas de Sembrando, que justamente lo que hace es mostrar productos de emprendedores de todo el país.